¡Aquí me quiero ganar! ¡Aquí me quiero ganar! ¡Aquí me quiero ganar! Hola a todos, este es el resumen semanal, institucional y deportivo de Argentinos Pasión, con toda la data del bicho a continuación. Y arrancamos el resumen mencionando lo que fue el encuentro de semifinal del futsal masculino de Argentinos, en donde fue derrotado 3-1 ante Newell's. Sin embargo, a pesar del resultado, aplausos y agradecimiento total para este enorme grupo de jugadores y cuerpo técnico. ¡Vamos bicho! ¡El Cefa se empieza a mueblar! Gracias a un acuerdo realizado por el club junto a la empresa El Dormilón, nuestro predio recibió la primera tanda de colchones y somiars para el nuevo edificio que albergará al fútbol profesional de Primera División. Siguen las obras en nuestro club. Inició la platea Vichy Borgui. Oficialmente se puede decir que se inició a construir la platea Vichy Borgui. El sector elegido y agotado en su preventa por socios y socias y simpatizantes, se comenzó a remover las antiguas butacas de material para ser emparejadas y proceder con el trabajo de estructuras del nuevo sector preferencial. Predio y estadio a nivel europeo, los que se vienen en este 2021. El club realiza una apertura de lockers en el Polideportivo Las Malvinas. El club busca la comodidad de sus socios. Por esto mismo, en búsqueda de poder brindar el mejor servicio de guardado, se realizará una apertura de lockers en el Salón Rojo de Polideportivo Las Malvinas. La última, pero obviamente no menos importante, noticia de la semana es que bajo el esquema de productividad, Javier Cabrera firmó contrato con Argentinos Juniors hasta el 31 del 12 del 2023 y se convierte en el primer refuerzo del bicho. Un viejo conocido que tuvo su etapa aquí en Argentinos en ese gran equipo de Gabriel Heinze. ¡Bienvenido, cangrejo! Y así finaliza este resumen semanal, institucional y deportivo de Argentinos Pasión en donde compilamos toda la información de esta última semana al aire de nuestro programa Radial emitido todos los domingos a través de nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo fin de semana con mucha más data por compartir. ¡Chau!